Hola, soy Cara Juego, amigos, y en esta ocasión estoy con un super invitado y su nombre es Lex. Quédense porque nos va a contar de su bebé. Hola, Juego, amigos, yo soy Cara y en esta ocasión me encuentro con un super invitado, y él es Lex. ¿Cómo estás, Lex? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista antes que nada. No, hombre, gracias a ustedes por hacerla. Cuéntanos, ¿qué estás presentando? Mira, este año estamos presentando aquí Realm Walk of Soul, que es nuestro videojuego indie de horror surreal de Puzzle Aventuras. Muy bien, cuéntanos un poquito de la historia. Mira, en este juego tú tomas el papel de Iris, que es esta chica que se encuentra perdida en este mundo extraño y bizarro, en el cual tú la tienes que ayudar a poder regresar a casa, pero para hacerlo tienes que enfrentarte a todos estos puzzles altamente retadores para que ella pueda encontrar el camino de regreso. ¿Y dónde podemos adquirir este juego? Todavía no está a la venta, pero ya está lo que es el alfa cerrado. Estamos aceptando inscripciones para las personas si se quieren unir, para que jueguen el juego de manera completamente gratuita. Pero el juego va a salir en PC y Mac por medio de Steam y en PlayStation 4 y PlayStation Vita por medio de PlayStation Network. ¿Y en cómo fue que llegaron a PlayStation? Uy, pues bueno, mira, fue en el año 2014, en la Latin Game Conference donde los conocimos, pues resultó que abrieron un espacio para indie y nosotros fuimos ahí, estaba ahí la gente de PlayStation, dijimos pues, va, vamos a enseñarles, decirles, mira, queremos hacer juegos para PlayStation, señor PlayStation. Este, y resultó que les gustó mucho el juego y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Súper bien, oye, ¿y si nos muestras un poquito del gameplay para que lo vayamos conociendo? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues este juego es mucho de exploración y de resolver puzzles, entonces obviamente no hay que esperar a sacar pistolas y empezar a disparar a diestra y siniestra. Es un juego más tranquilo, más de pensar, pero donde el punto principal es el retar al jugador en que resuelva precisamente todos estos acertijos que se va a ir encontrando a lo largo del juego, que van a ir poco a poco creciendo en dificultad hasta que lleguen al punto de que lo van a retar de una manera muy grande. Y pues bueno, aquí poco a poco, según este, vas jugando con Iris, vamos viendo cómo de repente todo se empieza a cambiar a como lo tenías y poco a poco se va volviendo peor y peor, hasta llegar al punto de donde ya es el juego en sí, en el cual pues tú tienes que ayudarla a escapar de este lugar. Oye, por ejemplo, es evidente que ya estando aquí, además de que la calidad es excelente, han hecho muchas mejoras, pero ¿cómo sabes que tu trabajo tiene la calidad suficiente para presentarla, para ver si alguien se interesa en tu proyecto? Bueno, pues ahorita lo que nosotros precisamente estamos haciendo con nuestro Alfa es traer gente para que nos dé su opinión, nos dé su feedback. El que opina, que nos diga, oye, a lo mejor sabes que los pozos no se entienden, o a lo mejor como que hay demasiada exploración y como que no hay nada ahí en medio, o la historia no se entiende, la narrativa está rara, todas esas cosas que nos den ese feedback, porque a lo mejor uno como es su bebé, pues, este, exactamente, estamos ya tan inmersos, llevamos ya tres años trabajando en eso, entonces... Es como un poco un vicio a veces. Sí, o sea, muchas veces no te das cuenta, por más objetivo que quieras ser, no te das cuenta. De repente alguien te dice algo y dices, oye, sí es cierto, pero hasta que no te lo dicen no te das cuenta. Y por último, lo que le puedas decir al público para que pruebe estos juegos independientes y no nada más las grandes franquicias, que la verdad nos encantan, pero no es lo único que existe. Pues bueno, los grandes juegos tratan siempre de usar la misma fórmula una y otra vez, porque saben que eso vende, pero los juegos indie son en los que nos atrevemos a experimentar un poquito y a lo mejor a sacar esas cosas que los grandes no se atreven a hacer y nosotros sí, y resulta que a la gente le gusta mucho. Muy bien, oye, pues muchas gracias, felicidades por tu bebé y ya lo saben, dar ese feedback, no porque es que suena feo, es que le voy a decir, qué bonito está ahí, carita feliz, porque eso, cuando uno quiere mejorar, no sirve de nada. Lo mejor es ser muy honestos y si están abiertos a las críticas, qué mejor. Claro que sí, eso es lo más importante, el aceptar cuando estás mal, ¿no? Sí, sí, en definitiva. Pues muchas gracias, felicidades por tu bebé y esto fue todo el juego, amigos.